¡Hola chicos! ¿Cómo están? Para la actividad que vamos a hacer vamos a formar parte de un videoclip. Entonces, lo que necesitamos es nuestros instrumentos. Nuestros instrumentos van a estar por la casa. Los tienen que buscar. Van a buscar cosas de madera. Yo acá elegí un cucharón de madera y el borde de un pizapapa para hacer nuestro ritmo. Vamos a necesitar cosas metálicas. Yo elegí un colador y un rallador de queso. Así que hacemos nuestro ritmo. Y vamos a necesitar plástico. En este caso yo elegí el jack jack que hicimos porque es plástico con tapitas, ¿no? Bueno, necesitamos todos esos instrumentos porque el videoclip que van a ver en algún momento de la canción le va a pedir que toquen con algo metálico, con algo de madera, con algo de plástico. Y ustedes en ese momento van a hacer un ritmo. Los espero. Los dejo con mi amigo Sid el rockero. Bueno, ellos van a cantar la canción.